Una joven de 16 años de ocupación ama de casa fue apuñalada en tres oportunidades por su compañero sentimental en medio de una discusión. La víctima fue atacada en el tórax, en la región lateral derecha y en el antebrazo izquierdo, por lo que fue necesario llevarla hasta el hospital Hernando Quintero Blanco en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del paso donde ocurrieron los hechos este sábado. De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor fue identificado como Edwin Parra Parra, de 18 años, quien se autolesionó con la misma arma blanca que habría usado para apuñalar a su compañera sentimental, pero la herida no fue de gravedad. Igualmente, se conoció que este sujeto fue capturado por la policía por los delitos de lesiones personales y violencia intrafamiliar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.